os quiero comentar las cinco empresas más veteranas del bm growth del bm growth son las cinco empresas que más tiempo llevan cotizando en el bm growth hoy hoy es 24 de septiembre de 2024 hay empresas que se incorporaron antes de estas cinco veteranas porque porque ya no cotizan en el bm growth casi todas por malas noticias pero hoy hay algunas que han dejado de cotizar por noticias positivas o por motivos positivos entrando ya y haciendo un repaso de las empresas en expansión las primeras que se han incorporado al bm growth nos encontramos con este listado las nueve primeras las nueve primeras empresas que se incorporaron al bm growth ya no existen ya no cotizan en este mercado mira me voy a quitar ahí para que lo veáis bien y lo escucháis por audio os lo digo la primera que se incorpora al bm growth fue zinc ya la creadora de poco yo del dibujo poco yo el 15 de julio de 2009 se incorporó zinc ya ya no existe una opa se excluyó a la empresa y los dibujos siguen funcionando y la empresa sigue funcionando luego se incorporó imaginarium en 1 de diciembre de 2009 la historia de imaginarium ha acabado mal ha acabado en liquidación pues esa fue la segunda empresa que se incorporó luego tenemos a gowex ya sabemos laude de gowex todas las cuentas falsas etc etc tercera empresa que se incorporó al bm growth y que ya no existe gowex se incorporó el 12 de marzo de 2010 luego tenemos a medcontech que también hubo una opa y se excluyó del bm growth luego tenemos a negocio negocio fue un diario económico luego tenemos a bodaclick que acabó también mal en ligación o neuron pebiotics nostrum esas nueve primeras empresas que se incorporaron empresas en expansión siempre insisto que nos centramos en empresas en expansión no en sozimis aunque las sozimis llegaron más tarde esas nueve primeras incorporaciones ya no existen ya no cotizan en el bm growth sin que imaginarium gowex medcontech negocio o da click neuron abebiotics y nostrum cuál fue la décima empresa y por lo tanto la más veterana hoy que cotiza en el bm growth pues la más antigua hoy es altia se incorporó el 1 de diciembre de 2010 altia a día de hoy es la empresa más veterana de este mercado en españa aquí os voy a poner o os voy a decir las nueve siguientes después de altia vino eurona con center euroespes catenón lumar secuoya griño y biotec como digo las nueve siguientes he comentado las nueve primeras las nueve siguientes la décima incorporación fue altia el 1 de diciembre de 2010 y luego vinieron eurona con center euroespes catenón lumar secuoya griño y biotec que era la antigua abebiotics antes se llamaba abebiotics ahora se llama biotec de estas nueve también hay algunas que ya no cotizan como puede ser lumar y hay una que cotiza pero que no voy a contar como las cinco veteranas porque es euroespes que está suspendida de cotización y no tiene pinta de que vuelva a cotizar ya veremos pero la situación es delicada la suspende donde cotización euroespes el 20 de octubre de 2023 por lo tanto dentro de poquito dentro de un mes hará un año como suspendida por lo tanto quitando esta situación de euroespes que está ahí en el listado de empresas del bm growth pero como dios está suspendida y la voy a quitar como las cinco veteranas dentro de las cinco veteranas aquí ya podéis ver las cinco cuáles son las más veteranas ya he dicho que la más veterana es altia luego tendríamos a concenter catenón secuoya y griñón atia altia es una empresa del sector tic una empresa consultora tecnológica una consultora tecnológica que como sabéis a mí me gusta mucho nos da primera posición en el fondo y que su evolución veremos que está siendo más que espectacular luego tenemos a con center que con center es un distribuidor de movistar básicamente es un distribuidor de movistar con capital independiente pero una empresa de telecomunicaciones muy sencillita como dios distribuidor de movistar luego tenemos a catenón que es una empresa dentro del sector de los recursos humanos como se definen dentro del bm growth en la ficha pues catenón es la multinacional tecnológica española de búsqueda global de profesionales luego tenemos a secuoya que también es otra empresa que la iba a quitar aunque está cotizando pero pronto va a dejar de cotizar porque se va a hacer una opa de exclusión pero bueno ahí la tenemos como secuoya es un medio de comunicación que podríamos bueno la definición en la ficha del bm growth es sociedad cabecera de un grupo de comunicación dedicado a la prestación de servicios audiovisuales creación y producción de contenidos y comunicación de marketing que desarrolla su actividad a través de ocho sociedades por lo tanto es una especie de consultora de marketing y de medios de comunicación secuoya y por último tenemos a griño es un grupo de empresas dedicadas a la gestión integral de residuos y a su transformación en energías limpias estas son las cinco empresas veteranas ahí tendríamos a secuoya que pronto dejará de cotizar pero será por un buen motivo opa de exclusión va a crecer sigue creciendo lo ha hecho muy bien en estos años a nivel de negocio y dejará de cotizar qué os pongo ahora le os pongo el precio de referencia el día de incorporación el día del toque de campana de cada una de las cinco compañías altia se incorporó el 1 de diciembre de 2010 a 2 72 2 con 72 pero ahí pongo 0,272 porque si no me equivoco en 2023 se hizo un split de 10 veces es decir se divide el precio de la acción entre 10 y se multiplica el número de acciones por 10 entonces a nivel de referencia habría que dividir esos 2 72 entre 10 para ver a qué precio comparando la cotización de hoy con la cotización de hace ya casi 14 años para poder compararlos tenemos que dividir entre 10 el precio de referencia con el que tocó la campana por lo tanto sería 0,272 27 sentimos altia el 1 de diciembre de 2010 luego comcenter el 30 de diciembre de 2010 a 2,80 incorporó luego vendría catenon el 6 de junio de 2011 a 3,64 luego vendría sequoia el 28 de julio de 2011 a 4,20 y griñó a 2,29 el 29 de julio de 2011 estos son los precios de referencia si lo estáis viendo en vídeo ahí lo tenéis no os lo digo y ahora lo importante es que han hecho estas compañías en todos estos años 13-14 años como empresas cotizadas si no lo veis os lo digo pues altia que es la más veterana es la que sin duda mejor evolución ha tenido que es que no sé cómo calificarlo es brutal brutal lo que ha hecho altia en estos casi 14 años como empresa cotizada el 1 de diciembre de 2010 de 0,272 27 céntimos ha pasado ayer 23 de septiembre de 2024 a cerrar en 4,52 es un más 1562% más 1562 eso es multiplicar por 16 veces el precio de referencia el día de el día del toque de campana el día que se incorporó al meme growth por 16 veces por más de 16 veces un más 1562% esto si lo analizamos esta evolución de 0,27 céntimos 272 hasta 4,52 en estos casi 14 años lo analizamos sale una rentabilidad y encima no cuento dividendos porque ha estado todos los años pagando dividendos sin contar dividendos que sería mucho mayor sin contar dividendos solo la cotización ha subido más del 20% anualizado un 22% anualizado un 22,56% anualizado en estos casi 14 años en más de 13 años un 22% anualizado todos los años Altia como digo más que espectacular luego tenemos a Concenter de 2,80 a 2,02 pues ha caído en estos casi también 14 años un 28% luego tenemos a Catenon que ha caído de 3,64 a 0,82 un 77% luego tenemos a Secuoya de 4,20 a 14,80 ha subido un 252% que no está nada mal no está nada mal por más de tres veces en estos 13 añitos y luego tenemos a Griño que ha pasado de 2,29 a 1,31 ha caído un 43% en también estos 13 años por lo tanto las que están en positivo Altia y Secuoya Secuoya muy bien bueno ya ha multiplicado por más de tres veces en estos 13 años como empresa cotizada y Altia que lleva casi 14 ha multiplicado por más de 16 veces un 1,562% que esto en términos anualizados para entenderlo mejor es un 22%, más de un 22% anualizado en estos casi 14 años bueno pues podría poner los gráficos pero creo que con esto ya está más que suficiente ver y oír y como digo en el BM Growth podemos encontrar de todo cosas malas muy malas buenas y extraordinarias como es Altia que ha crecido a nivel de negocio también si vamos a sus ingresos beneficios en estos 14 años a tasas del 20% aproximadamente unas cositas un poco más otras un poquito menos 20% de ingresos EBITDA, EBIT resultado neto la cotización más de un 20% también anualizado y luego encima ha pagado dividendos que aquí no estoy contando la rentabilidad de la inversión no estoy contando los dividendos estoy contando solo lo que ha hecho la cotización en dividendos también hay una gran rentabilidad que no está dentro de este más 22% anualizado de la cotización de Altia en estos casi 14 años bueno ¿qué os parece? comentarme comentarme de estas 5 veteranas ¿qué os parece? su evolución de las 9 primeras que ya no existen ¿qué os parece lo que ha ocurrido? bueno seguimos fuerza de ánimo y ya que ha llegado hasta aquí supongo que estarás suscrito a la newsletter de JuanST.com si no te digo que te suscribas porque merece la pena seguimos fuerza de ánimo no queda otra vamos